¿Por qué son verdes las plantas? La clorofila se encuentra en todas las plantas y algas verdes, siendo el pigmento fotorreceptor responsable de la primera etapa en la transformación de la energía de la luz solar en energía química o fotosíntesis. Se almacenan orgánulos celulares específicos, los cloroplastos. Existen varios tipos de clorofilas, A, B, C1, C2 y D. La clorofila es insoluble en agua, pero se disuelve en disolventes orgánicos como alcohol, benceno o acetona. La disolución de la clorofila se puede obtener por maceración de hojas con alcohol en frío. En esta práctica extraeremos de las células vegetales la clorofila y otros pigmentos fotosintéticos como carotenos y santofilas, para separarlos por cromatografía de papel. Los materiales que serán necesarios son hojas de espinaca o acelga, mortero, alcohol de 96, unos 30 ml, matraz y vaso de precipitados, valen dos vasos de vidrio normal, embudo de plástico o vidrio, arena, aproximadamente una cucharadita, un tubo de ensayo de 15 ml de plástico o vidrio, 2 ml de gasolina, gasolina de 95 octanos de cualquier surtidor, un lápiz, papel de filtro, vale el de cafetera, y tira de papel de filtro Wattman 3MM para cromatografía. Y por último, cinta adhesiva y tijeras. Para iniciar la práctica, colocaremos en el mortero las hojas de espinaca o acelga y las trocearemos con unas tijeras. Añadiremos la arena y unos 30 ml de alcohol de 96. Al principio, añadiremos solo 5 ml para poder machacar mejor las hojas. Y cuando ya se forme una pasta verde oscuro, iremos añadiendo el resto. CINEMATO Se triturarán hasta que el alcohol adquiera un color verdoso intenso. Después colocaremos un papel de filtro sobre el embudo y este dentro de un vaso o matraz. Decantaremos el líquido sobre el embudo con papel de filtro y desecharemos los trozos de hoja retenidos en el mismo. La solución filtrada es de color verde intenso y contiene varios tipos de pigmentos. Clorofila A, clorofila B, carotenoides y santofilas. Ahora vamos a separar la clorofila de los otros pigmentos. Para ello pondremos en un tubo de ensayo 10 ml de la solución alcohólica compleja y añadiremos 2 ml de gasolina. Agitamos la mezcla volteando varias veces el tubo y dejaremos reposar unos minutos. Por diferencia de densidad, se separa en la parte superior del tubo la gasolina teñida de color verde intenso, clorofilas. Y en la inferior, de color amarillento, el alcohol con los pigmentos carotenoides y santofilas. Ahora vamos a separar los distintos pigmentos por cromatografía de papel. Para ello, utilizaremos los 20 ml del extracto alcohólico restante, el cual colocaremos en el fondo de un vaso de precipitados. Luego recortaremos una tira rectangular de papel de filtro 3 mm de la misma longitud que el vaso. Y la sujetaremos en vertical al centro de un lápiz con cinta adhesiva. Apoyamos el lápiz en los bordes del vaso para que la tira de papel toque en el centro de la superficie del líquido. El alcohol ascenderá por capilaridad en el papel de filtro y se separará la mezcla compleja de pigmentos. Transcurridos unos 30 minutos, sacaremos del vaso el papel de filtro y lo dejaremos secar. Por último, observaremos la presencia de cuatro bandas coloreadas en la tira de papel. La banda inferior, de color verde oscuro, corresponde a la clorofila B. La siguiente, de color verde claro, es la clorofila A. Sobre ella hay una banda amarillenta que corresponde a las santofilas. Y la banda superior, de color anaranjado, corresponde a los carotenoides.